Hay dos, la rueda y la flaca Y empiezo a vivir Recorro lentamente Cada parte de tu ser Quiero seguir contemplando Tu cuerpo de mujer Besar tu piel Deberto amor De una cara que no quiere Dar a tu amor Besar tu piel Deberto amor De una cara que no quiere Serán de amor De una cara que no quiere De una cara que no quiere En mí Nuestros cuerpos están consumiendo Y la noche empieza a vivir Recorro lentamente Cada parte de tu ser Quiero seguir contemplando Tu cuerpo de mujer Ay, María, te van a chacar la jangge Por jangona María por jangona Mira aquí me voy a parar Para que te vayas tú Y aquí se duerme la Wendy Aquí es la roncita Se viera como que si hubiera Un lugar adelante Pero se viera Pero no hay Le va a tocar el sol Porque no cambiaron Para acá los partidos Al revés ¿Vas tú sola o tengo que acompañarte? Ok Ok